hola qué tal amigos cómo están esta vez nos encontramos en un fraccionamiento que se llama san cristóbal donde te voy a tener a la venta casas inteligentes para que te des idea dónde estamos ubicados estamos a lo que son 8 minutos de lo que es plaza universidad también la universidad autónoma del estado de hidalgo tenemos el hospital general el seguro social tenemos lo que es una nueva plaza que se va a llamar airosa entonces tenemos todo a la mano muy cerca esta vez te traigo esta casa que cuenta con lo que son dos habitaciones viene con sala cocina comedor estacionamiento para un auto patio trasero por sólo 697 mil pesos vamos a pasar a conocerla adelante antes de ingresar te comento que esta casa tiene lo que son 90 metros de terreno y tiene lo que son 65.2 metros de construcción viene con unos acabados muy bonitos por ejemplo esto se le llama mármol plash que es un acabado en piedra natural y que nunca se va a decolorar con el sol ya que tiene cierto tratamiento a la hora de la colocación también tenemos lo que es el piedrín que es un piedrín que viene también con un tratamiento que se llama horneado entonces por eso le da ese toque de café oscuro y todas nuestras ventanas vienen en aluminio color gris vamos a pasar a conocer así nuestra casa ingresando a la casa nos vamos a encontrar con una puerta de acero con chapas de seguridad aquí vamos a tener lo que es un espacio abierto tenemos lo que es el área de la cocina el área del comedor donde te va a caber aquí tenemos un comedor de 6 sillas pero sin ningún problema te cabe uno a 8 sillas y en la parte de atrás tenemos el espacio para la sala está completamente abierto esta casa está a un super precio y cuenta con un este dispositivo que se llama domótica domótica va a ser un sistema que va a ser tu casa inteligente donde vienen los circuitos de los focos de lo que es la sala comedor las dos recámaras y la parte exterior las luces exteriores vienen conectadas a este sistema y desde tu celular puedes controlarlas también puedes conectar tus aparatos eléctricos y también ajustarlos a este sistema que se llama domótica también tenemos lo que es el patio trasero en nuestro patio trasero ya contamos con lo que es un lavadero viene con lo que es su boiler las conexiones para nuestra lavadora está bastante completa esta casa para hacer una casa tan económica que realmente vale la pena y aprovechar porque estas casas van subiendo y ahorita que se venga esa plaza nueva van a irse al cielo estas casas ingresamos a una de las recámaras te comento que son puertas de madera con una terminación en aluminio en estas recámaras te va a caber una cama matrimonial o una cama queen sin ningún problema y todavía tenemos el área de closet estas este fraccionamiento cuenta con lo que son áreas verdes cancha de fútbol ciclovía este vigilancia las 24 horas estas dos recámaras van a compartir lo que es este baño que es un baño completo pero de muy buen tamaño y chécate la altura o sea las ventanas de allá le van a dar ventilación a lo que es este baño y pasamos a lo que sería nuestra última recámara en nuestra última recámara tenemos el espacio igual para una cama matrimonial o una cama queen y tiene también lo que es el área de closet en esta recámara tenemos un cáncer que le va a dar bastante iluminación a la recámara y que aparte nos va a dar acceso a lo que es el patio de servicio que también puedes ocupar como un jardín interior si quieres conocer esta casa ya sabes lo que tienes que hacer tienes que contactarnos al teléfono que te aparece aquí abajo o síguenos en nuestras redes sociales y si quieres un terreno una casa en pachuca ya sabes que tienes que venir con nosotros ya no busques más asesores conmigo te voy a mostrar todas las casas que tú quieras aquí en pachuca así es que acércate a nosotros estamos para servirte a a a a a Gracias por ver el video.